Muy buenas chavales, hoy estamos aquí en una partidita de Overwatch, es una partidita rápida de esta, pues para enseñar un poquito más o menos al personaje que salía hace un tiempo ya. Hemos jugado un par de partidas con él, llevo este tiempo bueno hasta aquí, no es mejor dicho. Tiene un personaje que me gusta mucho, y tenía mucha ilusión de traerlo aquí para enseñarlo, y encima de las habilidades que tiene. Es un personaje que a mi tiene esto, es un puro medudito, que es una opción encima, que directamente te tunea el Sif, que es una maravilla, la verdad, el Sif. Le da un pequeño clip, que junto a una espada, le pones chupo a la hostia a Fada, y encima él tiene una frase todo apropotente, que es Fada, raíz de la espada. Y después le escudo, porque tú lo puedes poner ahí, sobre todo Haku. La ulti, que es la ulti, que levanta por los cielos y, bueno, hace un desastre lo que gusta, la verdad. ¿Qué tipo de desastre? Porque personajes como, por ejemplo, Maggi, o Liga. Tú lo vas a roto, sobre todo a la ulti. Y tú vas a hacer ahí el desastre de la chupo. Le dao, le dao, le dao. Haces el desastre. Bueno, no te guste y es comparte la partida. No, no te guste. Vale, eh, vamos a hacer un desastre. No, no te guste. No, no te guste. Le dao a la solo. Vale, perfecto. No te guste. Y la mano. Nunca le agrega a. A ver, si doy. No. Quiero jugarme... Vale, esta buenísima. Tiene por detrás, ¿no? Pero lo que se ve. Vale, lo llevo por detrás, y le vamos a jugar por delante. Bueno, ¿qué seguir diciendo de él? A mí me parece un gran personaje, la verdad. Es un gran personaje que con él puede jugar de forma directiva, de forma directiva, blanqueando... Genial, la verdad. Me parece... Guapo, pero es genial. No creo que matara nadie. No ha matado nadie. Pero bueno, vamos a seguir ahí. Voy a escoger a mi caos con la ulti. Le he quitado, le he quitado, le he quitado. Vale, matamos por esto. Pues ahí, o sea, defendemos mis puntitos sin que puedan avanzar ni nada. Bueno, ya empiezo a las palas. Ahí está. Ahí está. Ah, mira, con un reinhardt, se cambia un reinhardt. Ahí se puede subir a reinhardt. No pude. Ah, tenía modo de... A más o menos no lo tenía antes cuando lo tiré yo. A ver. Buah, le ha reventado. Están superando la barrera. Oh. ¿Puedes coger lo de reinhardt? Eso no lo sabía. Te podías coger el... 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 Eso de fuego. Oye, que... ¿Qué es eso? Pensaba que de ahí un terminal estaba algo así. Está guarda un poquito de escudo ahora. No. 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 Está guarda ahora. A ver, que ya huele. No, no... No, no... No, 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 no. Bueno, no. No, no. No, no, no. No se que me ha matado, creo que fue el Reaper que me hizo tanto antes. El cabrón del Reaper se me puso un fantasma al pensar que me iba a tener. Bueno, me ha matado a la gana, pero creo que lo más se pide mucho con la captura. El universo es magnífico. Pues lo que está diciendo, me parece un gran personaje. Puedes jugar de diferentes formas con él, a tanto tanto gusto de lo que vamos a jugar. Y, ¿qué deseo también? Es muy divertido de jugar. Me parece que lo puedo tener una gana que me va a dar, ¿eh? Bueno, me he jugado ahí y creo que la mitad de la ropa. De el Farid. Guardia bien... Bueno, bueno... Baila, bueno. Vale, aguantamos elplų. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a ver si llega, vamos a ir hacia para allá Un meteoro Se acaba el... ¡Ay! Es que murió, era de nuestro equipo El traje de estos chulos era de nuestro equipo Yo no sabía que era del de ellos No sabía ni que teníamos un equipo en el mundo ¡Vamos! 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 ¡Mauros mismo! y la motocicleta se sabe, va a morir de este personaje lo que nos va a llevar bien es que ayudas a Linko una bestialidad o bueno, este ha sido el día de hoy con Sim mejor dicho una bestialidad se trata de jugar muy bien es muy buena la entrega y enseguida le coge el truco y lo bueno, ayuda a tu tipo a ellos, entonces el personaje es muy divertido o bueno, hasta aquí el video espero que os haya gustado que os haya gustado la verdad espero que os haya gustado a mi me encanta y bueno, hasta la próxima amigos dale like y suscríbete si te ha gustado